Música Bueno, hola, hola y bienvenido a un video para el canal Ahí estoy otra vez armando la camarita Porque la verdad que ya esto de que lo grabo Y yo vuelvo a poner y todo esto me molesta Entonces saben que lo grabo con el celular La televisión está ahí, acá está mi mano, miren Bueno Recién nos jugamos la RNG que vieron en el video anterior Y ahora voy a poner Ahí, el de la radio, gracias Eh, bueno, se estaba apagando Eh, voy a poner Eh, planes versus RNG y... Y sniper Pero lo que pasa es que yo tengo el problema de la camarita Este que me está volviendo loco Y no sé cómo iré con el sniper Pero me la revolveré con la bazooka, me parece Así que, vamos por el video Bueno, y acá estamos en un video con Yankeelandia Porque está lleno 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 es Los Yankeelandia Los Yankeelandia ¿Dónde está el Leonardo? Estás en el equipo contrario, Leonardo Bueno, tengo 15 minutos para grabar de video Así que esos 15 minutos son los que van a grabar de partida O le iré poniendo pausa, no sé Pero... Miren, miren Mi personaje va a arrancar mirando para arriba Eso me encanta Porque... Que feo que es Ahora sí Vamos, ¿no? ¿De dónde yo? Se me terminó la batería del micro Vamos Vamos para ese avión Mataron a uno En dos segundos El Leonardo Se mató Y mi cámara que me hace El famoso Dale, dale Ah, voy a dejar la robita Ay, con esta palanca Ando vuelta en un avión ¿Cómo voy a matar a alguien? Me voy a matar yo Ah, ole Oh, oh, oh Estuve de pasacos por el costadito No, ya estoy con el avión golpeado Y eso molesta Porque me van a hacer explotar Vienen los azucar por ahí Pero no los veo No los veo No los veo No los veo No los vi Así que están más allá Seguro Si me mire el mapa O sea, puede llegar a alguien Por lo menos No, no, pero no No te puedo creer Son cuatro rondas igual A ver, vamos a ver Si llegamos a los cinco minutos Con cinco minutos No, no maté No maté a nadie Pero que cae al lado Eso es lo que tiene de malo Para mí el Berra Porque el Berra le cae al lado Y no se muere Se está riendo O se está torando Ay, ojalá que me Pero ojalá, por favor Que me funcione bien El trancor tirador Que se la doy en la cabeza Apenas se suba al avión Por favor Anda bien Palanquita, por favor No, no, no puedo No puedo, no puedo No puedo Tengo ahí Toma Bueno, por lo menos Se quedó como unas cuatro Toma Morite A ver que te exploto A ver que te explote Y me río Bueno, me quedé sin franco Que se va mal La azúcar Vamos bien Vamos bien Venimos divinos Toma Se lo di Que lindo que estuvo Que lindo que estuvo Ay, que lindo que estuvo Ay, que lindo que estuvo Que lindo que estuvo Que lindo que estuvo La azúcar Es una hora difícil, difícil, difícil. Yo tengo que correr rápido para llegar al avión que no me gusta a mí, que es el que puse en un costado en la ruta. Que después, no sé si más adelante le hago algún retoque a la pantalla y le pongo otro acá, por esta zona, porque... Vieron que si no vienen acá están muy expuestos con el tema de... Bueno, mirá, tenía una camioneta adelante que me ocupaba todo el camino y de repente desapareció, qué bueno para mí. Por lo menos no voy a salir tocado. ¡Oleee! ¡Oleee! No, a ver si puedo pasarle por arriba, chico. Tienes que estresarme, ¿no? Mirá lo bueno. ¿Qué río? Maté a uno. Sí. Y sobreviví, papá. ¡No! ¡Corre de acá, que estás en...! ¡Regalado! ¡Corre, no te quedes trabado! ¡Maldito! 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 Todavía estoy en alcance. Todavía estoy en los aviones, no es la misma. Ahora creo que cuando llegan los aviones están... ¡Bien, bien, bien! El problema es cuando abriste el avión... Estos que están controlando la... que se abren... y ahí es que esto es peligro. Se lo pueden papar. Se lo pueden hacer. Ahí se vieron el movimiento. Si están cuidando esta zona, se vieron el movimiento. ¡Ah, me están dando! ¡Me están tirando! Bueno, era el único que quedaba vivo, por eso me tiraban todos a mí. ¡Pues no importa! Vamos a 1-1. Vamos por la próxima, vamos a la pausa. Bueno, ronda 4. vamos, vamos que podemos que me ande bien la palanquita por favor, que me ande bien la palanquita nada más, lo único que pido ese me agarro bazooka me complica la vida me pasó un avioncito por arriba y acá me va a pasar otro ah, reventó, murió, ahí viene uno bueno, ya está tapamos del peligro por un momento se va a matar uy, se puso fuera raro bueno, necesito armichas varias, quedan 6 minutos de video es mejor jugar con el francotirador porque el francotirador les daña el avión ahí le viene el ala es el único que va vivo el avión ya está dañado hay que darle, hay que darle y bueno, se murió bueno, vamos por la última bueno, no es la última a ver cuánto vamos dos a dos creo a ver, ya me estoy fijando queda poco si me quedo mirando no sé si me va a dar para grabarlo todo vamos por la próxima bueno, si no me equivoco creo sí, es ronda 5 creo que vamos dos a dos así que esta es la que tenemos que ganar si queremos ganar porque porque después nos toca de vuelta arriba que arriba es la más fácil la más difícil de ganar es la de los aviones cuando nos toca con los aviones es la parte más difícil si pudiéramos ganar la ronda de aviones la otra ya después como que doy por ganar la partida porque que nos maten a todos ahí arriba aunque no sé si vieron que mi equipo somos menos creo que de eso no se fue casi nadie bueno, de eso uno se suicidió eso es bueno bien, salí sin topes pero uno de nosotros ha morido, eh bueno, uno abajo esta es la que tenemos que ganar esta es la que tenemos que ganar otro abajo no me da para grabar todo bueno, creo bueno, voy a hacer un corte en el video voy a sacar una algo para liberar memoria y que me dé bueno, venimos haciendo una buena partida igual no me llevé a nadie no me llevé a nadie los tenía todos ahí de frente bueno, pongo la pausa mientras bueno, ganaron ellos la parte de la ronda que nos tocó con aviones a nosotros así que lo único que nos quedaría no tengo mira no tengo mira ¿ese murió o no murió? y me quedé sin bala y me quedé sin bala vengan yo los que martes tomate miren, somos dos contra todos se van, los de mi equipo se van que triste, como abandonan abandonan a los compañeros ¿de dónde? ay, qué bien que la hizo se tiró un paracaídas que allá atrás de nosotros nos mató y van a ganar ellos si no lo mató mi compañero ganaron ellos, qué bien que estuvo buena jugada, bueno, hasta acá el video de hoy espero que les haya gustado yo creo que igual hice una buena partida me defendí bastante, fingése a ver cómo que ve en la tabla general a ver, hacemos foco rápido, rápido que se termina 20 segundos de video queda y quedamos ahí dale la tabla general la tabla general la tabla general por favor, por favor 10 segundos y y y y y y y y